Les doy las gracias del corazón realmente Aunque haya sido la noche especial para ustedes Ustedes no son capaces de imaginarse lo especial que ha sido para mí Poder cantar de nuevo aquí en mi tierra Así que Les deseo la mejor de la suerte Que les vaya muy bien, los esperamos con los brazos abiertos Y mucho cariño allá en los Estados Unidos Y que su tiempo que le queda, se sienta corto ¿Estás listo? Creo que estoy As ready as I'll ever be Todo ese grito de los tambores y los timbales Salto un banchar Ese pregón que canta un hermano Que de su tierra vive lejano Y que recuerdo la hace llorar Una canción que vive entonando De su dolor y de su propio llanto Y se le escucha pena La tierra te duele La tierra te da En medio del alba Cuando tú no estás La tierra te empuja De raíz y cal La tierra suspira Si no te ve más Si no te ve más La tierra donde naciste No la puedes olvidar Porque tiene tus raíces Y lo que dejas atrás La tierra te duele La tierra te duele En medio del alba Cuando tú no estás Siguen los pregones La melancolía Cada noche junto a la luna Sigo a giro entonando el sol Cada calle que va a mi pueblo Tiene un tejido Tiene un lamento Tiene nostalgia como su voz Esa canción que sigue entonando Corre la sangre y sigue llegando Con más fuerza el corazón La tierra te duele La tierra te da En medio del alba Cuando tú no estás La tierra te empuja De raíz y cal La tierra suspira Si no te ve más Tiene un tejido Mi tierra Tiene un lamento Mi tierra Que al olvido Mi tierra La llevo en mis sentimientos Y señó Oigo ese grito Mi tierra Dime el recuerdo Mi tierra Corre en mi sangre Mi tierra La llevo por dentro Como un Dios Mi tierra Canto de mi tierra Pecho y santa Sufre ese dolor Que hay en su alma Mi tierra Aunque esté lejos Yo la siento Mi tierra Mi tierra Mi tierra Si no te ve más Mi tierra El recuerdo Sigue los regones, la melancolía, cada noche junto a la luna Siempre va a ir o entorando el sol, cada calle que va a mi pueblo Quiero que ir o quiera un día junto, la nostalgia de su fuerza me llega con fuerza al corazón La tierra te duele, la tierra te duele, en medio del alma cuando tú no estás La tierra te duela, la tierra te duela, la tierra suspira si no te ve más La tierra te duele, 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 la